Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil, en este vídeo vamos a realizar la suma de estas tres fracciones sin utilizar el mínimo común múltiplo, ya subí un vídeo antes sobre cómo hacerlo y les propuse que hicieran ustedes este ejercicio, aquí les voy a mostrar el procedimiento completo para realizarlo, si no han visto aquel vídeo les recomiendo que lo vean antes de mirar este, lo primero que vamos a hacer es dibujar una línea horizontal, vamos a multiplicar los tres números que aparecen abajo 4 x 3 x 6 sería 4 x 3 12 y 12 x 6 nos queda 72, ese resultado lo vamos a poner en la parte de aquí abajo 72, ahora vamos a tomar el primer numerador y los dos denominadores de adelante y los vamos a multiplicar, multiplicamos 1 x 3 x 6 que nos da como resultado 18, ese lo ponemos aquí arriba, vamos a tomar ahora el segundo numerador y los otros dos denominadores y multiplicamos, tenemos 4 x 2 x 6, 4 x 2 son 8, 8 x 6 son 48 y ese lo ponemos aquí arriba sumando y finalmente tomamos el tercer numerador y los otros dos denominadores, 4 x 3 x 5 nos va a quedar como resultado 60 y lo sumamos aquí, lo siguiente que vamos a hacer es sumar estas tres cantidades nos queda como resultado 126 y el 72 que teníamos aquí abajo lo vamos a pasar este es el resultado de la suma de estas tres fracciones pero si se fijan nos quedaron números muy grandes y esta fracción de hecho se puede simplificar más podemos sacar mitad y mitad la mitad de 126 nos queda 63 y la mitad de 62 de 72 nos queda 36 si no recuerdan ustedes o no saben cómo simplificar fracciones les voy a dejar por aquí un link con una lista de reproducción en la que van a ver varios procedimientos para simplificar fracciones realmente es algo muy sencillo de hacer aquí vemos que ambos números tienen tercera o sea se pueden dividir entre tres exactamente eso lo sabemos porque si sumamos los dígitos 6 más 3 nos queda 9 que se puede dividir entre 3 y aquí también nos quedan 9 y se puede dividir entre 3 así que dividimos entre 3 63 entre 3 nos queda 21 y 36 entre 3 nos queda 12 todavía se puede dividir entre 3 y nos va a quedar en la parte de arriba 7 porque 7 por 3 nos daría 21 y en la parte de abajo nos queda 4 porque 4 por 3 nos daría 12 esta fracción ya no se puede simplificar más y es el resultado de sumar estas tres fracciones ahora en el próximo vídeo vamos a ver cómo hacer también restas con este procedimiento sin mínimo común múltiplo realmente es muy similar nada más que en la parte de arriba en lugar de ir poniendo sumas vamos a poner las restas correspondientes en el próximo vídeo les muestro el procedimiento completo si les gustó este vídeo den like comenten si tienen cualquier duda o sugerencia si tienen algún ejercicio algún problema que no sepan cómo resolver también lo pueden proponer en los comentarios y ya en algún vídeo posterior lo subo en un vídeo si veo pues que es un buen ejercicio y no olviden suscribirse también a mi canal si les gusta esta clase de vídeos para que reciban más vídeos como estos